¡Vamos a luchar! ¡Seguiremos haciendo la diferencia total! ¡Con los vuestros primeros! ¡Sola chica nos verán! ¡Tekina al final! ¡Para que lo lleves en tu mente y en tu corazón! Tengo un dolor aquí dentro de mi corazón Quiero olvidar todas mis tristezas Nadie comprende lo que pasa dentro de mí No entiendo por qué, por qué estoy tomando Si estoy borracha aquí es por ese amor Si estoy perdida aquí es por ese orgulloso Nada más que por ese, por ese ingrato Ha terminado mi vida con sus engaños Por qué, por qué me enamoré de ese Por sus mentiras y traiciones Hoy estoy refugiada en el licor No sabes cuánto me arrepiento Tengo un dolor aquí dentro de mi corazón Quiero olvidar todas mis tristezas Nadie comprende lo que pasa dentro de mi Nadie comprende lo que pasa dentro de mí No entiendo por qué, por qué estoy tomando Si estoy borracha aquí es por ese amor Si estoy perdida aquí es por ese orgulloso Nada más que por ese ingrato Ha terminado mi vida con sus engaños Me enamoré, me enamoré Porque me enamoré, porque me enamoré Sus lindos ojos me cautivaron Y me enamoré, me enamoré, me enamoré Y me enamoré, me enamoré Y me enamoré, me enamoré Esa cinturita, esa caterita Mi amor Suavecito ¡Ese es el pateo! ¡Ese es el pateo! ¡Ese es el pateo! ¡Activo Récord! ¡Perú! ¡Ese es el pateo! ¡Ese es el pateo! ¡Ese es el pateo! ¡Sono Luz Internacional! ¡Eso sí! ¡Eso sí!